Transmisión en vivo, la voz de cruzita de bordo El anillo que me diste, oro fino me dijiste El anillo que me diste, oro fino me dijiste El anillo que me diste, oro fino me dijiste El anillo que me diste, oro fino me dijiste El anillo que me diste, oro fino me dijiste El anillo que me diste, oro fino me dijiste El anillo que me diste, oro fino me dijiste El anillo que me diste, oro fino me dijiste El anillo que me diste, oro fino me dijiste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!